Hola bellas, bienvenidas a mi canal para Sábado en Español conmigo. Los sábados me dedico a hacer mis videos en español para ustedes, las que hablan en español. So, suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía. Vas a escuchar a mi niño acá atrás, ¿ok? Porque todavía no empieza la escuela hasta la próxima semana. Bueno, me quiero maquillar el día de hoy usando todos los productos de Revlon. He recibido muchos productos y quiero usarlos para ver lo que me gusta y lo que no. Y me voy a enfocar nomás en los ojos. Espero que les agrade esa idea y vamos a comenzar con este video. Recibí este lápiz hace un mes. Este es el Revlon Color Stay y ando usando el color Dark Brown. Si lo he usado, pienso que dos veces y vamos a enseñarles cómo funciona este y les voy a decir si no me gusta. A mí me gusta comenzar a hacerme mis cejas en esta área de aquí. Así de esta manera. El color sí me fascina mucho. Pienso que me combina muy bien. Y ahora nomás voy a empezar a llenar mi ceja natural. Si he recibido preguntas acerca de cómo crecí mis cejas. Y estoy usando un... Se llama Castor Oil. Castor. No sé cómo se dice en español, pero te voy a enseñar. Y también lo voy a tener abajito en la cajita de descripción. Así se ve. Y en las noches, ya cuando acabo de hacer... De lavarme mi cara, me pongo ese ya para dormir. Y ayuda con crecer tu pelo. También me ha ayudado bastante con mi pelo. Con mi cabello. Cabello o pelo. Sí me entienden. Bueno, mira. Qué rapidito se están llenando. Cuando usas este lápiz, sí tienes que usar la mano muy ligera. Que no esté muy pesada. Para que no se aplique muy fuerte el color. Porque sí está demasiado fuerte. Y como que este lápiz está un poco cremoso. Así de esta manera me las estoy llenando. Y aquí es donde se me hace un poquito difícil. Porque sí está, como les digo, cremoso. Y se pueden ver muy... Como que se ven tatuadas. Todos los productos que esté usando el día de hoy. Los voy a anotar abajo en la cajita de descripción. Por si están interesados en verlo. En ver de los productos de los que estoy hablando. Y en dónde los pueden encontrar. Así nomás me hago las cejas. Y no tengo corrector de Revlon. A ver qué voy a usar. Pienso que voy a usar este de Colourpop. Nomás para que se me vean más limpios los... Las cejas, así. Y aquí por debajo nomás lo voy a limpiar. Dejamos mover el corrector hacia abajo. En el parpado. Así, 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 así. Ya con mi dedo nomás lo voy a mezclar entre todo el ojo. Me acabo de quitar mis uñas. O se me hace más fácil hacerme mi maquillaje sin ellas. Como les digo, este color sí está un poquito fuerte. Pero sí me gusta mucho. Ya que tengo mis ojos de esta manera. Voy a usar este nuevo paleta que recibí. Se llama Tantrum Caprice. Número 97... 9165. 97... 97... 97? 97? 96. 5. 965. Ok. Ya lo tengo. Ay. Ok. Y quiero iluminar mi parpado con el color blanco que es este de aquí. Ok. So, ahora voy a comenzar a aplicar este color entre todo el parpado. Y sí me estoy pasando un poquito de la pliegue. Es primera vez que uso esa palabra. Pliegue. Así se dice, ¿no? Esta área de aquí. Si se dice de diferente manera, díganme. Porque yo estoy viendo aquí en Google, como se dice, crease. Ok. So, ya que tenemos así, voy a quitar el producto de la brocha y nada más mezclarlo bien. Por acá. Voy a usar esta sombra de ojos cremosa. Se llama Merlot. Es primera vez que pruebo algo así. Esta parte de aquí se ve bien extraña. No sé cómo... Oh, es una brochecita. Ok. So, de ahí no se abre. Ok. Ya lo abrí. Ok. Voy a intentar usar esa brochecita. A ver cómo sirve. Uy, sí está oscuro. Ok. So, nomás lo estoy aplicando aquí. En esta área de acá. Trayéndolo como... Por aquí. Y ya estando así, nomás voy a mezclar este color por acá. No pensaba que iba a ser de este color. Como que se ve rojito, ¿no? No, pero sí me gusta. Ok. So, nomás voy a continuar a mezclar esta área. Y como que quiero usar un... No, están brillosos esos. Ok. Voy a ir nomás. Moviéndome hacia arriba. Quitando el producto de la brocha, nomás para que se difuma muy bien. Ok. Continuando a quitar el producto. Moviéndonos hacia arriba. Como que lo voy a traer más para acá, afuerita. Lentamente. Y ahora quiero usar este delineador. Se llama Color Stay Sharp Line. Así se ve. Y ahora me lo voy a aplicar. Nomás en esta área de aquí. Y así se ve el ojo ahorita. Nomás quiero enfocarme en que esta área se vea más oscura. Así voy a regresar con esta sombra cremosa. Y como que voy a aplicarlo más aquí. Enfocarme en esa área donde puse el delineador. Nomás para que se vea más oscuro por aquí. Y sí lo estoy poniendo encima del delineador. Y voy a poner esta sombra encima de todo el delineador. Como que sí me gustó esto. Nomás hasta esta sombra sí se puede usar como delineador con otra brocha. Y muy bonita que se ve. Me voy a aplicar esta máscara de Revlon. Se llama So Fierce Big Bad Lash. Es la primera vez que ando usando todos estos productos. Y sí me gusta cómo se ve esta. Mira cómo se ve. Voy a ir a la tienda a buscar. A ver si tienen esta sombra cremosa en negro. Para hacer un smokey eye. ¿Quieren ver eso la próxima semana? Díganme. Estoy corriendo un poquito tarde. Porque tengo que ir a recoger a mi niña. Pero voy a aplicar mis pestañas. Estas se llaman Bashful. Están disponibles en mi website. Están un poquito larguitas. Pero son bien ligeritas. Aquí me las voy a aplicar. Así de esta manera. Qué bonito se ve. Ok. Me voy a aplicar todo mi rostro fuera de cámara. Nomás les quería enseñar un tutorial muy corto. De cómo me hago estos ojos aquí. Se va a ver muy diferente. Ya que tengo mi rostro y mi labial y todo. So ahorita regreso para usar otros productos de Revlon que me mandaron. Nomás para completar todo este look. Ahorita regreso. Ya estoy de regreso. Ya tengo mi base y todo lo demás. Nomás me falta mi labial. Y tengo dos nuevos. Tengo más productos. Pero estos son los que quiero usar. Voy a intentar estos dos colores primero. A ver qué me gusta más. Tenemos un lip gloss. Un brillante de los labios. Este se llama. ¿Cómo se llama? Se llama So Shady. Ok. Y si está pigmentado como están viendo. Espero que no se vea muy muy oscuro. Pero vamos a ver juntas. So déjame lo aplico. Oh. Si está muy muy pigmentado. So lo que voy a hacer. No me voy a poner este. Porque no me gusta ahorita los brillantes con la máscara. Si me encantan los labiales brillantes. Pero ahorita con las máscaras como que no. Si me gusta este labial. Mira si me pongo un lápiz encima. Pienso que se va a ver muy bonito. Vamos a intentar eso. Como que sí. Como que no me gusta. ¿Qué opinan ustedes? Si me lo hubiera hecho un poquito más limpio. Las líneas. Pero no sé. Pienso que me lo voy a tener que reaplicar. Ahora voy a intentar otro labial. Y también voy a usar el mismo lápiz que traté de intentar la última vez. Pero vamos a hacer esto mejor un poquito más limpio. Este lápiz se llama Chocolate de Revlon también. Ya teniendo los labios así. Voy a usar este labial mate. Se llama Hot Chocolate. ¿Qué piensan? ¿Se ve este más mejor? Yo pienso. Pero díganme ustedes. ¿El gloss o este? Ok. No sé. Pero. O sea. Como que. Si me quedó muy bonito. Fue mi primera vez jugando con muchos de estos productos. Y realmente estoy muy sorprendida. Como me quedó este maquillaje. Se ve muy glam. Se ve muy. Muy high class. No es que no. Nunca me pinto entre el día. Entre el día. Y como que ahorita quiero ir a manejar. Y tener mi ventana hacia abajo. ¡Bien! ¡Hola! ¡Hola! Hola. Hola a todos. Me llamo Tracy. Espero que si les gustó este look. Si si les gustó. Denle un dedito hacia arriba a mi video. Voy a tener estos productos anotados ahí abajito en la cajita de descripción. Por si quieren verlos. Son muy baratos y accesibles. Están disponibles en la Walmart. En la Target. En la CVS. En la Ulta. Y como les digo. Estoy muy sorprendida con este look. También tengo mis pestañas anotadas ahí abajito. Por si quieren comprar de mi compañía. Les agradezco mucho su tiempo en estos sábados en español. Y te espero aquí la próxima semana. ¡Bye!